¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es Coffee with Milk. ¡Empezamos! ¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Ayuda a Jake, que está herido! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones y pulsa el botón A para jugar. ¡Patrulla canina al centro de mando! ¡Patrulla canina! Acabo de hablar con Jake. Estaba explorando el cañón cuando se ha caído y se ha herido. Chase puede usar su super olfato para encontrar dónde se ha caído Jake. Marshall puede usar sus rayos X para averiguar dónde le duele y curarle. Rebel puede ver si el camino está despejado usando su excavadora. Rocky puede ayudar a Marshall a llegar hasta Jake despejando el camino con su camión de reciclaje. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Vamos a salvar a Jake! ¡Suscríbete al canal! ¡Chase! Jake se ha caído en el cañón y se ha herido. Chase necesita encontrar el rastro de Jake para que Marshall pueda usar su mochila médica para cachorros y curarle. ¡Vamos, patrulla canina! Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas. Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! Para mover la cuerda mueve el stick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Buen trabajo! 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 de cachorro debes... ¡Vale, allá vamos! Recuerda, puedes pulsar el botón B para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto. Recuerda, puedes pulsar el botón B para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto. ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Recuerda, increíble! Ayuda a Chase a seguir avanzando y al patear el rastro de Jake. Se ha caído y se ha herido en algún lugar a lo largo de este camino. Elige la habilidad de... ¡Qué guay! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Esas rocas están bloqueando el camino. Si necesitas ayuda, avisa a Rubble para moverlas. Escoge la habilidad... ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Sigue recogiendo las galletitas! ¡Chase ha seguido el rastro de Jake hasta este camino! ¡Ahora Marshall necesita seguir este camino hasta Jake y usar sus rayos X para averiguar dónde se ha herido! ¡Marshall el médico! ¡En marcha! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Escoge la habilidad de cachorro que no! ¡Terre perfecto! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas! ¡Hay mucha distancia para saltar. Necesitamos que Rocky utilice estos restos para construir un puente más largo. Elige qué habilidad de cachorro. Recuerda escoger la habilidad. ¡De acuerdo! Ahora podemos seguir avanzando. Vamos a ayudar a Marshall a llegar hasta Jake por este camino y usar su mochila médica para ayudarle. Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Has conseguido la huella de pata dorada! ¡Has conseguido la huella de pata dorada por aquí! ¡Has conseguido un rato dorada por aquí cerca! ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Ha recogido todas las galletitas de ca... ¡Mira! ¡Allí está Jake! Ahora necesitamos que Marshal use su mochila médica para curarle. ¡Escoge la habilidad de cachorro! ¡Lo has conseguido! Cuando encuentres la lesión, pulsa el botón B. ¡Qué guay! ¡El trabajo tan increíble! ¡Hemos encontrado a Jake y le hemos curado! ¡Ya está de nuevo en pie y sonriendo! Al tener tantas galletitas para cachorro, ¡has ganado una galletita de platino! ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! Y se ha desbloqueado la foto de esta misión de rescate. Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate y pulsando el botón X. ¡Cachorros tenemos una nueva misión! ¡Salva la bahía! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones y pulsa el botón A para jugar. ¡Todos los cachorro! ¡Todos los cachorro! ¡Aquí están las insignias que has ganado! ¡Todos los cachorro! ¡Patrulla canina! ¡Todos a una! ¡Pulsa el botón A para jugar! ¡Gracias!